Se venía Neto, le cometen falta desde atrás, el árbitro pista y marca va a ser tiro libre para la Blanca de San Eugenio por punta derecha, donde une allí el talud de los autos con la tribuna nuestro principal escenario, se viene la Blanca de San Eugenio en busca del segundo gol a los 10 minutos y medio Atención productores, Escritorio Dutra presenta en Artigas en su servicio con el señor Pedro Félix negocios particulares, ventas a frigoríficos, remates por pantalla, remates de cabañas, arrendamientos Compreventa de Campos en Artigas, Escritorio Dutra Bueno, atención, tiene Progreso el tanto, Diego Roldán tocó hacia atrás, viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Progreso! Una gran maniobra por derecha, pero vino de un álbol, cómo se duerme Nacional De un álbol hicieron la pelota, la jugada de gol El balón que dribó la área, fue para Roldán, amagó rematar Enganchó con la derecha, la cambió para la zurda, la tocó hacia atrás Se venía Colmán de frente, llenó el pie Colmán Y Colmán anotó el tanto, el taco alemboense, el hombre del interior Para dar la victoria parcial a Progreso Créamelo, Progreso hace mérito como para ganarlo Porque le juegan igual, igual, sin miedo Sin temores contra el grande Una pelota que la quedó Colmán, que bien la calzó de zurda a la media luna Después que maniobró con la pelota, Roldán la entregó Colmán y Colmán la mandó a guardar Nada pudo hacer Roger, lo ejecutó Colmán con el furibundo Disparo, Progreso le gana Nacional en el Parque Central 1 a 0 a los 13 minutos del segundo tiempo Este fútbol con los dueños de la pelota en simultáneo Nacional Progreso en Montevideo y en Matías González San Eugenio Ferrocarril con los dueños de la pelota Ganamos por goleada en todas las canchas ¡Y viva el fútbol!